¿Cómo superar las barreras mentales y los obstáculos para, desde la creación y no desde la competencia, tú puedas crear toda la riqueza que has anhelado? Pues así, con esta frase, introducimos este gran libro del señor Wallace Waddle, que aquí lo tengo para ustedes resumido en estos tres mapas mentales, queridos amigos, es nuestro libro número 197, nuestro libro 197 de 208, que con nuestra comunidad de lectores de alto rendimiento nos hemos comprometido a compartir con ustedes. Estamos en nuestra cuarta temporada. Ha sido extraordinario acompañarnos aquí con ustedes y contar con su valioso tiempo para hablar acerca de libros y autores que nos enriquecen completamente la vida. Y sí, hoy vamos a hablar de riqueza. Vamos a hablar de la ciencia de hacerse rico. Wallace Waddle es el autor de este libro. Y queridos amigos, ustedes que han leído, estoy segura, varios libros o muchos que tienen que ver con abundancia y prosperidad, pues les quiero contar que este libro fue escrito en 1910. Estamos hablando de más de un siglo y sigue perfectamente vigente con sus principios. El autor Wallace nos dice que cualquier hombre y cualquier mujer como tú o como yo, cualquier persona maravillosa que aplique esta metodología, indudablemente se hará rico. Sí, y vamos a hablar de riqueza. Y como el autor muy bien lo dice, no solamente riqueza física, riqueza mental, riqueza espiritual. Porque para aplicar la ciencia de hacerse rico, pues se requiere que todos entendamos los principios universales que el autor en esta metodología nos coloca con gran claridad. Es un libro súper agradable de leer. Yo creo que todas las personas que estamos en estos temas de mejora continua, de crecimiento personal, profesional, vale la pena que tengamos este libro. Y no solamente que lo tengamos, sino este es el libro que hay que subrayar, que hay que aprender y que hay que decantar. Y que por supuesto, si estás decidido a pagar ese precio que implica un compromiso tan alto como crear la riqueza que tú desees, pues bien vale la pena que nos juntemos a estos procesos de aprendizaje y decidamos, como siempre los invito a ustedes, a poner en práctica las cosas que leemos. O descartarlas igualmente como autor, como lector. Yo tengo la libertad de poder hacerlo. Así que, queridos amigos, este escritor estadounidense, que fue uno de los precursores del nuevo pensamiento, y atención, junto con William Walker Atkinson, junto con Emerson, muy fundamentado en Hegel, en temas filosóficos, en temas de investigación profunda, pues ellos fueron la inspiración para aquel documental que hablaba acerca del secreto, donde se hablaba acerca de la vibración del pensamiento y la ley de la atracción. Para que sepamos de dónde viene toda la información y de dónde es posible que muchísimos autores, que tal vez ustedes conocen, pues se han fundamentado para escribir acerca de la riqueza, la abundancia y la prosperidad. En este libro que el autor nos trae en 17 capítulos, pues tú vas a encontrar una guía pragmática, no solamente es que te van a contar de las leyes y pura filosofía, sino que te dice qué hacer exactamente para que tú puedas obtener la riqueza y puedas generar la riqueza como una ciencia, exactamente. Porque él dice, esto que les voy a dejar aquí, en este libro, pues es el fruto de muchísimos años de investigación y puesta en la práctica, no solamente por parte del autor, sino de muchísimas personas que decidieron llevar a fiel término cada uno de los aspectos que Wallace Waddleitz nos comparte. Así que sí, no es filosofía, no es solo teoría, es un libro pragmático. Así que el autor dice que ha sacrificado, pues mucha, digamos, estilo tal vez lingüístico y profundo de palabras extrañas y diferentes para poder colocarlo así a la mano de todos nosotros, una información absolutamente valiosa. Así que sí, cada hombre, como les dije, cada mujer, cada persona se enriquecerá con esta ciencia aplicada y que si alguien fracasa, entonces será porque no aplicó exactamente lo que se habló en este libro. Y sí, vamos a hablar de vida maravillosa, de ciencia, de rico, de riqueza. Y vamos a hablar acerca de un término que se va a encontrar, se va a encontrar mucho, mucho, que se llama la sustancia original, o la sustancia amorfa. Entonces dice que hay una materia permanente de la cual todas las cosas se hacen y que un pensamiento colocado en esa sustancia, en esa materia, produce el objeto que es imaginado por el pensamiento. Así que el autor nos habla con muchísima claridad acerca del derecho a ser rico. Y dice, no hay nada malo en querer volverse rico. El deseo de la riqueza es realmente el deseo de una vida más próspera, más plena, más abundante. Y este es el deseo que tenemos todos los seres humanos. Y dice básicamente que vivimos para el cuerpo. Dice que vivimos pues para tres, por tres motivos. Para el cuerpo, para la mente y para el alma. Y ninguno de estos es mejor o más importante que el otro. Dice que todos son igualmente deseables y ninguno puede vivir plenamente si cualquiera de ellos está cortado o no está presente. Así que el autor dice que una persona que no desee mejorar es una persona que no actúa como un ser humano podría actuar y que sería como una anormalidad que se presenta en el comportamiento ya que la riqueza se requiere para comprar todo lo que tú anheles y desees tanto en la parte mental, física como espiritual. Dice ninguna persona puede alcanzar el punto más alto de su talento o el desarrollo de su alma a menos que tenga riqueza para hacer que su alma y su ser pueda desarrollar el máximo talento. Esto es lo que nos dice el autor. Dice, a ver, aquí encontré unas cosas muy especiales. Recuerden que este es un resumen donde lo que también la pretensión es que tú te enamores de la lectura, que tú aprendas a amarla y aprendas a saber que los autores nos han dejado huellas absolutamente impresionantes para que los que querramos pues podamos verlas, seguirlas y encontrar formas de vivir mejor. El autor dice que hay gente talentosa que se enriquece pero también hay personas tontas, dice él, o sopencas, dice él, que también se enriquecen, que hay personas muy intelectuales que se enriquecen pero que también hay personas que son, dice él, son estúpidas y se enriquecen y que también hay personas que se enferman y se enriquecen y que no es una cuestión del ambiente ni siquiera es una cuestión del compromiso ni siquiera es una cuestión de solamente hacer lo que más queremos sino es una cuestión de aprender la manera correcta para poder lograr las cosas. Dice, no es que te falte el capital para hacer algo, es que tú puedes y tienes la capacidad como ser humano de obtenerla, así que debes empezar, dice el autor, que lo más importante es que tú y yo empecemos a vivir en armonía con las leyes que gobiernan el universo. Ya sé que estás aquí ya inquieto y dices, wow, a ver, ¿qué más nos quiere decir el autor? Entonces hay muchas reflexiones acerca de lo que el autor nos maneja aquí porque dice, tú tienes el derecho a ser rico, dice, el objeto de toda la vida es el desarrollo y todo lo que posee la vida tiene el inalienable derecho a todo desarrollo que sea capaz de alcanzar y solo observemos la naturaleza alrededor. Así que el derecho del hombre a la vida significa su derecho a tener el uso libre e irrestricto de todas las cosas que puedan ser necesarias para su total desarrollo mental, espiritual y físico o en otras palabras, su derecho o tu derecho o mi derecho inalienable a ser ricos. El autor nos comparte aquí cómo el universo está, o sea, es como una integración de la presencia viviente que siempre se está moviendo inherente hacia la vida y al funcionamiento pleno. O sea, no puede haber escasez, dice el autor, a menos que Dios se contradiga a sí mismo y por supuesto contradiga su propia creación. Claro, vas a encontrar aquí esa sustancia, esa materia permanente, esa materia original, esa sustancia intangible que él llama la sustancia amorfa. Porque entonces él nos habla acerca de los principios que es y muy valioso que tú como ser humano los manejes. Yo dije, ok, me puse a revisar, a ver, bueno, ¿cuáles son esos principios? Esos principios que el autor dice que tenemos que grabárnoslos y repetirlos todos los días. Vamos a ver, el pensamiento es el único poder que puede producir riquezas tranquiles de la sustancia amorfa. así que una persona como tú o como yo somos un centro pensante que puede originar pensamientos y todas esas formas que una persona diseña con sus manos deben o debieron haber existido primeramente en el pensamiento. Así que sí, el autor sostiene que hay esa materia o esa sustancia amorfa original de la cual se hacen todas las cosas. El pensamiento es la sustancia pensante y luego ella produce las formas. Muy bien, aquí encontré algo, bueno, aquí les traigo la segunda parte de mi mapa mental, bueno, ahí les comparto, mi nombre es Tora Beltrán, soy doctora de comportamiento humano y soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento, por eso andamos tan apasionados leyendo todas las semanas libros y también las personas que participan en nuestro programa online leen libros pero por cantidades y cada vez que yo encuentro un libro como estos o mi equipo y yo lo encontramos se los queremos compartir porque tú y yo tenemos, contamos, somos y tenemos ese derecho a tener el uso libre de todos estos recursos. Me encantó y comparto lo que el autor nos dice. Dice, si una persona puede, una persona como tú o yo, podemos comunicar nuestro pensamiento a esa sustancia pensante original, pues podemos causar la creación o formación del objeto en el que pensamos. Así que del poder de que tú y yo podamos aprender esa habilidad de pensar en la forma en que nosotros queremos y podemos pensar eso, ese pensamiento verdaderamente se hará realidad. Y aquí hay un punto que el autor nos dice, pilas con las apariencias porque tú puedes ser que en este momento, eso me encantó porque el autor dice, cuando a ti te dicen que tú puedes crear lo que te imagines y que eso se puede hacer realidad, pues como que uno a veces no lo cree porque entonces uno dice, ay no, pues es que yo estoy en la escasez o estoy enfermo y yo como voy a creer que puedo adquirir esa casa si es que no tengo como en este momento, si es que ni siquiera tengo un empleo o los negocios no están yendo bien, dice, entonces, eso se llama apariencias, entonces el autor es muy insistente al interior para decir que tú tienes que alejarte de esas apariencias y sencillamente aprender a generar el proceso de visualización para que puedas comunicar de la manera más clara que ya lo vamos a decir más adelante es ahí ese anhelo a esa sustancia pensante y entonces dice que lo más fuerte para ti y para mí es poder pensar consecutivamente y de manera sostenida en aquello que quiero dice se requiere poder para pensar a pesar de las apariencias esas que te digo y así tú te volverás una mente maestra porque hay una sola sustancia creadora con la cual tú te puedes conectar entonces él dice y lo voy a decir exactamente como él lo plantea y lo plantea en muchos de los capítulos al final del capítulo para que tú lo recuerdes y considero que estas tres frases son las frases que vale la pena que según el autor nos las aprendamos de total memoria primero hay una materia pensante de la cual todas las cosas se hacen la cual es su estado original impregna penetra y llena los intersticios del universo esa materia pensante segundo un pensamiento en esta sustancia produce el objeto que es imaginado por el pensamiento y tercero una persona puede formar cosas en su pensamiento y al imprimir como generar una impresión su pensamiento en esa sustancia morfa puede causar el objeto que pensaba o que piensa crear así que él dice mire sabe que deshágase del último vestigio de la vieja idea de que hay un Dios cuya voluntad es que tú debas ser pobre o cuyo propósito sea que tú te mantengas en la pobreza dice de una vez quítate eso de la cabeza así que usted dice él pues él habla de usted no yo te hablo a ti de ti dice él usted no está buscando algo que es propiedad de otra persona de alguien más usted está causando algo usted está creando algo por sí mismo desde la sustancia morfa y del suministro sin límites que hay en aquella sustancia pensante bien a ver así que por favor dice el autor evita dudar en pedir en grande tu tarea es enfocarte y expresarle ese deseo a Dios porque dice el autor entonces toma unas palabras de Jesús donde dice es el deseo del padre darles el reino a sus hijos bien el autor aquí habla de algo impresionante y él dice y habla acerca de la gratitud imagínese esto lo escribió en 1910 así que todos los libros que trajimos hacia adelante pues tú ya te darás cuenta de dónde van proveyendo ¿no? bien así que sugiere que los autores que les nombré al principio pues pudiera leerlos para poder entender y comprender mucho más a profundidad qué es lo que él nos quiere compartir habla acerca de la gratitud y dice acércate a Dios y él se acercará a ti esta es la afirmación de la verdad psicológica dice el autor y si tu gratitud es fuerte y constante la reacción en esa sustancia amorfa será fuerte y constante el movimiento de las cosas que quieres siempre vendrán hacia ti dice que Jesús decía te agradezco padre que siempre me escuchas aquí dice que el autor dice que no se puede ejercer un verdadero poder sobre estos pensamientos si yo no tengo gratitud porque la gratitud dice el autor es la que nos permite mantenernos conectados con el poder la gratitud no consiste dice el autor en darle bendiciones al futuro no es importante que tú que tú estés en tiempo presente y no permitas que en tu mente resida la insatisfacción la culpabilidad la crítica el celo el engaño y que cada vez que haces eso tú empiezas a perder terreno entonces si fijas la tensión dice el autor en lo común en lo ordinario en lo malo en la queja pues la mente toma esa forma y por supuesto va a transmitir esas formas a ese pensamiento amorfo o ese pensamiento original y lo común lo pobre lo escuálido lo malo lo triste lo negativo vendrá hacia ti entonces dice que si tú fijas la tensión en lo mejor en rodearse de lo mejor en vestirse de lo mejor en estar con personas cada vez mejores pues nos convertimos en la imagen que nosotros le estamos a la que le estamos dando la atención así que la mente agradecida hace que la fe crezca y la fe dice el autor nace de la gratitud la mente agradecida espera cosas muy buenas y la esperanza se vuelve una fe absoluta en lo que tú quieres lograr así que una persona agradecida pues será algo absolutamente alguien absolutamente poderoso y una persona no agradecida pues no puede mantener por mucho tiempo una fe viva así que el autor nos invita a que el agradecimiento se haga una parte constante de nosotros sí bueno el autor también habla acerca del lenguaje de que usamos y pues aquí nos hace un llamado muy especial y miren en aquellos tiempos 1910 y tú piensas que es que han cambiado las cosas algunas no han cambiado y se mantienen y dice el que tú estés desperdiciando el tiempo hablando de los defectos de los políticos de los banqueros de los que manejan las naciones o los estados o que hacen malas acciones pues estás perdiendo el poder porque estás perdiendo el poder de concentrarte en esa creación en esa visualización de aquello que tú deseas de aquello que tú anhelas así que él dice 1910 dejen de estar pensando en los corruptos o en las cosas de los gobiernos porque al fin y al cabo donde tú vives donde tú generas lo que tú comes lo que tú haces lo que tú estudias es generado por una línea de transmisión que ellos pues de alguna manera han colocado o han hecho así que él dice no evita perder el tiempo en esos pensamientos negativos y en hablar negativamente las acciones de las otras personas no solamente estamos hablando de los gobiernos sino también de las personas que están alrededor bueno pues aquí aquí él cuenta y la cuenta en varios momentos la historia de una persona que quería construir una casa y quería tener una casa de determinada manera y cómo esa persona se forma una imagen mental perfecta dice que cuando tú tienes un pago inublado concepto de las cosas que se quieren obtener o tener o hacer o ser pues sencillamente no se van a dar y entonces aquí esto me encanta porque esto todo lo hemos trabajado esto esta partecita en nuestros programas siempre les cuento acerca de la yo lo llamo los modelos de precisión él lo llama la capacidad de dejar esos de tener una claridad exacta de que ese deseo que tú tienes en tu mente que estás construyendo pues en general la riqueza que vas a generar es para hacer el bien y lo tienes con una gran precisión y con una gran claridad entonces dice no es suficiente tener el deseo de viajar o de estudiar o de obtener cosas sino de tenerlos con la más claridad es decir que tiene que ser lo más específico y exacto para que esos deseos específicos y exactos vayan a la sustancia pensante con una coherencia y una afirmación tal que sencillamente esa impresión de esa imagen tuya inicia ese 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 poder para que las cosas se den y siempre evitando que tus deseos sean vagos bueno ahí vamos súper bien queridos amigos así que vamos a ir avanzando hacia los otros datos interesantísimos que encontré que el autor nos comparte cómo imprimir ese deseo y dice pues da una imagen mental clara y continua como el marinero que va a llegar a un puerto está clarísimo en que va a llegar a ese puerto no lo pierde de vista así que el autor dice no es necesario hacer ejercicios profundos dice el autor Wallace Waddles dice que no es necesario hacer ejercicios de concentración establecer momentos especiales para afirmaciones todo el día para entrarte en silencio hacer movidas ocultas o poner cosas pues para que tengas la buena nota la buena suerte sino que lo importante es que tú lo anheles lo anheles y lo desees y te enfoques en ello y que te dediques a contemplar en tu mente esa imagen entonces ese deseo obra como una brújula así que el método expuesto por aquí es para las personas cuyo deseo por la riqueza es lo suficientemente grande para sobrepasar la pereza mental y el amor por lo fácil porque esto significará que tenemos que trabajar así que el autor dice se requiere una acción clara no sólo mirar la imagen detrás de la visión clara debe haber un propósito de realizarla de sacar esa expresión tangible y detrás de ese propósito una fe invencible e inquebrantable de que ese objeto es ya suyo que está en la mano suyo y que lo puede tomar así que el autor nos habla de que ya que lo tienes en la mente y de hecho pues aquí hay muchos libros que te dicen solo imagínatelo y ponlo encima en el techo pero tienes que hacer la acción o sea tienes que tener la claridad tal 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 si que ese mapa que te han dicho de los sueños si lo puedes dejar claro sin embargo el autor dice la fe inquebrantable va a un nada de una acción eficiente así que comience a hacer esto es muy interesante lo que pueda hacer donde se encuentre y debe hacer todo lo que pueda hacer donde está porque solo tú puedes avanzar siendo más grande que el lugar actual y nadie es más grande que su lugar actual cuando se deja el trabajo perteneciente a este lugar sin hacer correctamente eso que tú dices ay aquí me siento aburrido me voy y esto a mí no me gusta dice tienes que hacer aquí tu mejor trabajo y dar lo mejor de ti antes de irte hacia otro lugar si es que así lo decieras así que en el ejemplo de la casa decía él viva en una casa nueva mentalmente hasta que esa forma física alrededor suyo la puedas tomar alrededor tuyo que entres en el reino mental y que todo lo que pidas todo lo que lo que creas lo puedes recibir y lo tendrás y obviamente vuelve y nos dice las frases de Jesús todo lo que creas y lo con fe lo tengas lo podrás lograr así que imagínate que lo que quieres ya lo tienes y está alrededor tuyo lo ves lo sientes lo tomas lo tienes en detalle lo tienes en posesión y no te pierdas un solo instante en accionar en el presente dice que por favor evites dejar todo para después dice que la fe y el propósito en el uso de la imaginación esto es para hablar acerca de la atención es lo que hace la diferencia entre un científico y el soñador y para volverse rico de forma científica no necesitas aplicar el poder de voluntad si su poder de voluntad ya que algunos piensan que aplicar el poder de voluntad en otros es lo que me va a permitir que yo pueda tener la riqueza dice no el poder de voluntad lo tienes que aplicar en ti mismo y no en los otros porque si lo aplicas dice él en otros y tú no lo aplicas en ti es como si generaras la esclavitud dice que hay que imprimir y aprender a imprimir en esa materia morfa manteniendo la visión con ese firme propósito de lograrlo y con la inalterable fe de que tú lo puedes lograr y que orar sin cesar no es orar como una letalía sino mantener la firme visión y crear que lo recibes aquí hubo algo que no me puedo dejar no me puedo oír de ustedes sin contárselo y es que él habla acerca del incremento y dice que transmitir a otros el incremento es transmitir la impresión del incremento es que todas las hombres y mujeres buscan con urgencia esa inteligencia morfa la buscamos dentro de nosotros para poder expresarnos plenamente y que esa ley del incremento en la parábola de Jesús está clarísima en la parábola de los talentos porque cuando él habla acerca de porque al que produce se le dará más y tendrá en abundancia pero al que no lo produce se le quitará todo hasta lo que ya tiene dice que el deseo del incremento es inherente al ser humano es el deseo de la vida de esa vida más abundante y es una gran aspiración así que nosotros tú y yo somos un centro creativo en el cual el incremento se reparte para todos y que es importante que tú transmitas esa impresión en tus clientes en tus amigos en tu familia y para que logres las cosas para que vean que traes una personalidad de progreso y que puedes avanzar muchísimo y que ellos cuando están contigo pueden también saber que esa ley del incremento está ahí latente y que la pueden sacar a relucir y dice que las personas deben sentir que tú ya eres rico que imprimas en ellos otros esa ley del incremento porque la mente que busca precisarse concretarse y el alma que aspira con anhelo crea la fe crea la abundancia crea la riqueza así que el autor dice actúe ahora ponga su mente en el presente y ponga esa acción desbordante para que entre pensamiento y acción tú puedas lograr la riqueza que deseas y bueno aquí ya para cerrar el autor sostiene entonces que hay una materia morfa original en la cual se hacen todas las cosas todas las formas encontradas en la naturaleza orgánica e inorgánica no son más que formas diferentes hechos de la misma materia el pensamiento en la sustancia pensante produce forma las formas que tú quieras imaginarte así que el autor dice si ustedes hombres mujeres todas las personas que practican estas instrucciones lograrán volverse ciertamente ricos y las riquezas que reciben serán ciertamente en proporción exacta a la definición de sus visiones la estabilidad de su propósito la firmeza de su fe y la profundidad de su gratitud y lo más lindo es que dice el autor que si tú obtienes esa riqueza puedes compartirla con todos los demás y hacer que esa ley del incremento se refleje en todas las personas que se acerquen a ti queridos amigos me da un gusto enorme haber compartido este libro este breve resumen de este libro espero que les haya gustado espero que les saquen provecho para mí ha sido supremamente provechoso y espero que todos pues podamos ponerlo en práctica recuerden que la riqueza no es solamente física es mental es espiritual es una integralidad total queridos amigos me encanta haberlos visto en este canal haber podido compartir con ustedes en nuestro canal de youtube Nora Beltrán este libro número 197 este resumen que nos comprometimos con los lectores de alto rendimiento y los lectores online a compartir con ustedes todas las semanas así que por favor suscríbanse suscríbanse pásenle por favor si nos quieren apoyar en el canal este link algunos de sus amigos de sus conocidos para que podamos crecer esta comunidad y podamos seguir nosotros compartiendo todos estos contenidos tan valiosos si desean saber más de nuestros procesos productos online o presenciales queridos amigos pues aquí abajo está toda la información y también está el link para que ustedes puedan adquirir este libro recuerden queridos amigos les hablo Nora Beltrán director del programa lectura de alto rendimiento y recuerden esta frase amar leer y aprender son una decisión consciente hoy este libro la ciencia de hacerse rico nos deja unas impresionantes enseñanzas hasta siempre nos vemos en un siguiente programa leyendo con Norita y y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!